¿Cómo están amigos? Espero que estén bien. Hoy nos encontramos con una nueva aventura. Hoy estamos de viaje a los chingos. Aquí les dejo estos hermosos paisajes para que disfruten de una vista panorona. La primavera de flores llegará con mucha alegría en la primavera. Bailando ritmo de zaya viene mi negra. El baile de sus caderas me hace suspirar. Un buen canto me embruja, te traigo en la piel. Y un sol es a tu mirar, ojitos de miel. Rosita roja de piel morena, tú eres mi alegría y sabor. Es la misaia y mi corazón, te entrego con todo mi amor. Rosita roja de piel morena, tú eres mi alegría y sabor. Es la misaia y mi corazón, te entrego con todo mi amor. ¡Ay, ay, ay! Rosita roja de piel morena, tú eres mi alegría y sabor. Tú eres mi alegría y sabor. Es la misaia y mi corazón, te entrego con todo mi amor. Rosita roja de piel morena, tú eres mi alegría y sabor. Es la misaia y mi corazón, te entrego con todo mi amor. ¡Ay, ay, ay, ay! Rosita roja de piel morena, tú eres mi alegría y sabor. Es la misaia y mi corazón, te entrego con todo mi amor. La, 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 la anything. En la caravana de flores llegará, con mucha alegría en la primavera, bailando ritmo de zaya viene muy negra, el baile de sus caderas me hace sustituirá. Un encanto menroja te traigo en la piel, sonrisa no mirar, oh oh oh, mitos de miel. Rosita, roja, de piel morena, tú eres mi alegría y sabor, esta mi zaya y mi corazón te entrego con todo mi amor. Tocita roja de piel novena, tú eres mi alegría y sabor Esta misaia y mi corazón, te entrego con todo mi amor Tocita roja de piel novena, tú eres mi alegría y sabor Tocita roja de piel novena, tú eres mi alegría y sabor Esta misaia y mi corazón, te entrego con todo mi amor Tocita roja de piel novena, tú eres mi alegría y sabor Esta misaia y mi corazón, te entrego con todo mi amor Bueno amigos hasta aquí el video de hoy, si te gustó déjanos tu like y nos vemos en un nuevo siguiente video